La siguiente canción es la canción nueva y se llama Guerra. Te has convertido en carnaval que quise siempre evitar, carnaval vacío, carnaval continuo. Te has convertido en mi obsesión, en un eterno mirador de saltos al vacío, de saltos infinitos. Esta luna esconde por placer los besos perdidos. Has marcado tanto en mi piel, tu arte envejece conmigo. Eres tú, la única guerra que luché. La única guerra eres tú, eres tú. La única guerra donde perdimos. Nos gusta. Si yo venzo, tú te llevan los premios. Perdimos. Esta luna esconde por placer mis besos perdidos. Esta luna esconde por placer mis besos perdidos.